aquí a un nuevo tutorial aquí mi nombre es alejandra m bueno hoy vamos a aprender cómo trabajar con blogger en este caso cómo hacer un blog en la página de blogger es muy sencillo y muy fácil ok a través de esta página vas a poder acceder a hacer una página personal donde cuentes un resumen donde muestres tus recetas o un montón de cosas puedes agregar diseños como lo menciona aquí puedes ganar dinero a través de adsense y bueno un montón de cosas que nos va a ayudar blogger entonces vamos a iniciar sesión es importante que cuentes ya con un correo electrónico en gmail ok y bueno mientras le es importante que vamos aquí vamos a seleccionar la cuenta que deseamos centrar si ya tenemos una de gmail vamos a escribir nuestra contrasella y le vamos a dar en siguiente ahí está empezando a leer nuestros datos esperamos un momento a que blogger empiece a funcionar y bueno en este tutorial vas a aprender desde cómo hacer tu blogger desde el principio como lo estamos viendo ahora hasta cómo crear una página y empezar a trabajar con esta magnífica página entonces bueno aquí puedes por ejemplo desde perfil de google más o crear un perfil de blogger ok limitado tú lo es decide es tal como lo quieras puedes cambiar el idioma etcétera bueno vamos a crear un perfil vamos a colocar el nombre voy a colocar el nombre por ahí que vamos a utilizar vamos a cambiar la a por a mayúscula y le vamos a dar continuar en blogger y bueno pues ahí se está cargando ya la página esperamos un momentito para que el perfil se empiece a cargar muy bien y esta es la página de bienvenida de blogger 2017 2017